hola gente de youtube les traigo un nuevo vídeo gente en esta ocasión les traigo un vídeo brutal porque como sabemos salió el marcelo flashback al fin 295 mil millones vale mucho más barato de lo que esperaba porque pues david luis estaba mucho más caro pero que hacemos en los menús antes de ver un pequeño repaso lo que se ve el día de hoy que es la temporada de año nuevo o sea una temporada nueva la que nos van a dar a este caca por siete partidos está muy bien para probarlo porque es el prime luego pues sobrecitos lo de siempre que suelen ser sobres buenos y lo que tenemos esta vez que al nivel 14 podemos escoger un 3 jugador trasfondo que yo escogeré este cáceres me parece que tiene mejores stars en general aparte que por el físico y el corte jugar que es me parece que es un poco mejor y tenemos para escoger otro trasfondo nivel 20 que es brutal esto que no de escoger dos jugadores yo es para cuar porque me gusta mucho en el fifa pasado que tiene un tots y por eso lo que por nostalgia parte porque como medio centro de recambio luego tenemos los objetivos que se ve el science que éste vean las tres que tienen 9 87 de ritmo 90 de tiro 95 de pase 89 de regate y sentido de físico esta es una carta brutal es prácticamente como yo creo que su top podría ser si es que ya tener estos va a ser más parecido a éste y verlo no nos pide hacer muchas cosas a notar con tiro raso que no sólo partido nos van a por préstamo luego dar 8 asistencia con este es cual vale el que sencillo anotar dos iguales con medio campistas se hace prácticamente solo yo creo y este es pues el más difícil que es así este compasio enviado filtrado con jugadores de la era de bis porque en primera tics de con jugadores de la de bis y en segunda porque el que va a mí te pedía creo que lo mismo y yo no lo puse porque estaba bugeado no sé las hacía y no me las contaban pero espero que esté si funcione igual sólo son tres tampoco es tanto y anotar con jugadores de la era de bis que tampoco es tan complicado porque pues cuando vamos vemos que un precio tenemos cómodo lo vamos dando puedo meterlo de cambio al site este de los siete partidos y tratar de buscar las anotaciones o compramos y fiveres jugadores que son interesantes de la red y bis luego esternando de préstamo que tampoco pide mucho para hacer pero pues es de préstamo aunque estará bastante bien por usarlo en fue champions y ya salieron otros seis jugadores de otros toques otros seis tokens son más de precios a los pasados de los retos que hay que hacer 3 de squad battles 3 de división rivales vamos a lo importante del día de hoy que es el señor marcelo que se le vamos a buscarlo aquí en la lista yo es evidentemente este marcelo me lo voy a hacer voy a hacerlo más al tarde con voy a tratar de buscar los jugadores transferibles que tengo y ver cómo me saldría más barato con mis jugadores y transferibles para tratar de aprovecharlos porque tengo estas medias altas que no ha utilizado donde está marcelo que no aparece hasta marcelo nos quedan 8 días para hacerlo este si es poco tiempo así que yo creo que yo lo recomiendo esta mente porque para mí es el mejor lateral que hay ahorita en el juego porque tiene 5 skills y sólo hay un lateral puro que no sea cuadrado corona que tenga 5 skills este sería el único y 4 de pie débil aparte es un lateral muy ofensivo sobre todo para vestir hoy muy bien porque tiene buena fuerza de tiro que tiene un pase brutal auténticamente y regate brutal también defensa regular yo diría y físico bueno con un sombrita para mí se podría brutal esta carta así que vamos allá empezamos con la primera plantilla que es la de los blancos cabe decir que esta vez los jugadores también dan sobre también transferibles así que nos puede salir incluso por las 250 mil incluso les voy a subir un vídeo más tarde con el que nos puede ser incluso podemos sacarle ganancia que es el craft de cvc que es una barata de obtener medias muchos medias y sobres baratos así que vamos a empezar con una portería con casillas casillas valen 1400 monedas en xbox 1100 en play lateral derecho vamos a buscar a tecatito corona tecatito vamos a usar el if porque nos pide una carta if 12.000 monedas en ambas consolas luego vamos a tener a pepe pepe el central 5.000 monedas en ambas consolas el siguiente central es nacho fernández nacho fernández vale 1700 en xbox 1100 en play como lateral izquierdo vamos a poner al señor rufier rufier 2800 en xbox 3000 en play como medio centro vamos a poner al señor cross tonic cross vale 25.000 en xbox 25.500 en play prácticamente 500 monedas de diferencia el siguiente jugador es berratti berratti vale 14.000 monedas en ambas consolas luego el siguiente sería sarabia buscar a sarabia pablo sarabia vale 1600 monedas en ambas consolas luego de extremo derecho sería ángel di maría ángel fideo vale 15.000 monedas en xbox y 16.000 en play el siguiente jugador sería icardi mauro icardi vale 8.500 monedas en ambas consolas y el último jugador para completar la plantilla es hoyar sabal mike hoyar sabal quiero tenemos este hoyar sabal vale 1100 en xbox y 1200 en play con esto completaremos la primera plantilla en ninguna plantilla vamos a requerir lo que ven diciendo ni lealtad ni cambios de posición así que vamos a la segunda plantilla que es la de la liga santander en esta no nos piden el jugador del madrid creo que en la pasada por utilizamos el cross vamos a conceptuales vamos a colocar en portería del señor bufón bufón vale 1500 monedas en xbox 1400 en play vamos a colocarlo aquí como lateral derecho vamos a colocar a stefan de bridge de bridge stefan de bridge vale 4700 en xbox 4200 en play siguiente central leandro bonucci bonucci vale 16.000 en ambas consolas siguiente central es miranda el brasileño vamos a buscar aquí miranda miranda 83 vale 1500 monedas en ambas consolas el lateral por izquierda sería luis suárez del barcelona luis suárez vale 33.000 monedas en ambas consolas parte izquierda vamos a colocar a janik ferreira carrasco carrasco 1700 en xbox 2000 en play luego sería marek hamsik el siguiente jugador hamsik 3000 monedas en ambas consolas mc de paulinho paulinho valoración 84 4200 en xbox 3600 en play el siguiente mc es oscar oscar 1600 en ambas consolas como medio por derecha vamos a colocar a y licit y licit vale 3500 monedas en ambas consolas y delantero vamos a colocar una carta y porque nos piden aquí una carta y fnc cvc vamos a buscar a talisca está su versión y de 85 18.000 monedas vale en ambas consolas con esto completamos esta segunda plantilla de cvc y vamos a la tercera y última plantilla que es la de valoración 86 esta pida una carta y es obviamente la más cara porque pide un poquito más de valoración que las otras comenzamos en portería aquí en portería vamos a utilizar a lloris lloris 24.000 en xbox 25.500 en play lateral derecho vamos a colocar a un if bladochimodos este if de medio 83 vale 10.000 monedas está descarte barato luego vamos a colocar a ericsson que ericsson vale 25.000 en xbox 26.000 en play medio 88 siguiente jugador que colocamos como central es el señor y ya ramendi y ya ramendi 1500 en ambas consolas por la lateral izquierda vamos a colocar a iker casillas iker casillas que habíamos colocado en la primera plantilla 1400 en xbox 1.100 en play como medio por izquierda vamos a poner a lemar tomás lemar vale 3.100 en xbox 2.200 en play luego de medio centro vamos a colocar a william carvalho william carvalho 1.300 en xbox 1.400 en play siguiente jugador tony cross tony cross 25.000 en ambas consolas medio por derecho tibout courtois courtois este courtois a 25.000 monedas también en ambas consolas y de delantero el primero va a ser jovic que luka jovic vale 1400 monedas en ambas consolas el de valoración 83 y el siguiente jugador puede ser o álvaro morata o diego costa por si tiene alguno de sus dos en el club pues usen a ese protección de estos dos vamos a poner a diego costa 1600 monedas en xbox y 1400 en play este diego costa morata vale prácticamente lo mismo porque pues para este tema de ese es la misma carta y pues hasta aquí estaría el sbc del día de hoy gente dejen su like comenten y suscriban se parecen a más vídeos gente no olviden en twitter que está en mi descripción y vayan a buscarme a twitch con visgar y hasta el próximo vídeo hola holda yeah swirl